La riquexiosis es una enfermedad causada por la bacteria denominada riquexias, las cuales viven en las carrapatas. Según la Secretaría General de Epidemiología, se han detectado una gran cantidad de casos de riquexia en las últimas semanas, llegando a un estado alarmante. Es por ello que en esta tarde nos vamos a enlazar con nuestro compañero Eric, el cual se encuentra con una especialista en el tema, la doctora Villanueva Flores. Sariñana, vamos contigo. Sí, como ya le dijiste, nos encontramos aquí con la doctora Ana Graciela Villanueva Flores, la cual es un especialista en la enfermedad de la riquexia. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esta enfermedad antes que nada? Bueno, pues esta enfermedad se presenta con mucha frecuencia, sin embargo, pues los pacientes no saben identificarla y la confunden con otras enfermedades. Muy bien, antes de pasar, ¿con qué enfermedad suelen confundir los pacientes? ¿Nos puede hablar sobre cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo suele presentarse a las personas enfermas? Claro que sí, bueno, pues principalmente vamos a tener lo que es una fiebre muy alta, un dolor de cabeza muy intenso, pero hay que recalcar aquí la aparición de unas pequeñas manchas rojas en todo lo que es la zona del cuerpo, principalmente los brazos y las piernas, siempre respetando el tronco. Muy bien, ¿y estos síntomas podrían evolucionar a algo más grave, algo más extremo que las personas digan, oh, eso ya es peligroso? Claro que sí, qué bueno que lo mencionas, esta enfermedad puede evolucionar a tal grado de llevarnos a amputaciones de los miembros o incluso complicaciones neurológicas. Muy bien, como ya lo escucharon, los signos y síntomas de esta enfermedad son muy comunes en muchas enfermedades. ¿Nos podías decir con cuáles enfermedades debemos evitar confundir cuando se presenta? Bueno, pues principalmente solemos confundir con lo que es el dengue, la primera, sífilis, además de meningococo, entre otras. Muy bien, si se dan cuenta son enfermedades muy graves las demás, así que es muy importante muchachos acudir al doctor, ¿por qué? Para poder identificarla, no hay que confundirla con cualquiera de esas enfermedades que ya nos dijo, algún mensaje que le quieras dar a la audiencia, pues principalmente que tomen muchas notas sobre lo que son los signos y si lo ven en otros pacientes, pues siempre hacer esta sugerencia al médico. Ok, muchas gracias por su atención doctora, le agradezco mucho la información que nos sacaba de edad. Narahí, volvemos contigo al estudio. Gracias compañera. Ahora, haremos un enlace en vivo con la médico veterinaria Mariela Osborne, la cual nos va a hablar de las medidas de prevención para esta enfermedad. Muchas gracias Narahí. Hay que recalcar que las medidas de prevención para la riqueziosis son muy importantes, ya que son el primer paso para contrarrestar esta gran enfermedad. Algunas medidas de prevención serían no compartir ni camas ni sillones con nuestras mascotas, así como evitar que ingresen a nuestros hogares por mucho tiempo. Debemos procurar haciarlas por lo menos cada tercera semana o una vez al mes con productos que contengan ivermectina y reforzar este haciamiento con una inyección o con un collar garrapaticida. La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas. Información es prevención.